Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy volvemos con los videojuegos latinoamericanos y en este caso tenemos este que se llama What Lies in the Multiverse que es un videojuego chileno desarrollado por dos estudios, Estudio Voyager y el estudio Iwana Bee es un videojuego lanzado el 25 de enero del 2022, creo que está en consolas pero pues aquí yo lo estoy jugando para Steam ¿De qué se trata What Lies in the Multiverse? Dice, métete de lleno en una aventura cómica en 2D con una historia increíble de mundos del revés cambia de dimensión para moverte entre plataformas y explora mundos únicos de estilo pixel repletos de personajes desternillantes y excéntricos descubre What Lies in the Multiverse esto es lo que nos dice aquí nosotros estaríamos jugando como el prólogo, una demo por decirlo así el juego está disponible en alrededor de nueve idiomas y la verdad es que se ve muy interesante, recordemos, videojuego chileno así que vamos a probarlo, a ver cómo nos va se ve muy interesante más que toda la parte del pixelar que siempre me ha atraído mucho vamos a ver cómo va lo demás configuraciones, idioma, pantalla, todo está bien lo estoy jugando con control pero siento que no responde como muy rápido cargar partida, nuevo juego vamos a ver qué tal un gran saludito a todos los que han comentado los últimos videos gracias por su apoyo múltiples sucesos, múltiples posibilidades, múltiples consecuencias tras cada suceso, tras cada posible resultado se esconde una nueva realidad distinta tengo entendido que uno de los desarrolladores de este juego es un estudiante de una universidad chilena y creo que estudia algo como ingeniería civil o física, no sé miles, millones de realidades paralelas ocurriendo al mismo tiempo infinitos mundos paralelos de nuevo yo otra vez durmiendo pero, ah no, en uno está durmiendo en este, por ejemplo, está viendo la televisión y el decorado es diferente, ¿no? y quién sabe, quizás en uno de ellos sí podamos hacer algo más una forma muy bonita de explorar el multiverso un mundo en el que seamos capaces de conocerlo todo donde podamos ver aquello que no podemos ni imaginar y entonces podríamos explorar el multiverso entero por ejemplo, él está estudiando tiene todo organizadito se ve diferente, ¿no? querido, está todo bien no has salido de tu habitación en días sí, mamá está bien, pero no dejes que tus juegos te priven de comer, ¿entendido? no son juegos, mamá es un importantísimo estudio sobre universos dejaré comida en la cocina por si quieres algo más tarde ¿vale? suspiro ella no lo entiende, Erwin si logro que esto funcione podría simular todos los resultados posibles para un mismo evento como el Dr. Strange, ¿no? ¿y sabes lo que eso significa? ¡Niau! ¡ay! el gato en verdad está hablando ¿que te vas a callar? así es, amigo podré simular universos paralelos tan solo imagina las posibilidades bien, creo que eso debería bastar por ahora ¿listo para probarlo? ¡Niau! ¡qué emoción! ok, veamos qué tal ajo de puerca como que sí le funcionó ¿pero qué? oh, eso no se ve bien ah, ¿qué fue eso? uy, esto se lo está volviendo loco y está vibrando harto mi control ¡Erwin! ¡ayuda! no me quiero ir, señor Stark no fuimos ah, bueno le dio igual al gato uy, aparecemos en un laboratorio parecen los de Among Us dime ¿qué es eso? eh, parece una rata debería quemarlo ah, ¿qué? ah, no de nuevo desaparecimos para otro lado prólogo el joven, el viejo y el sombrero jajaja listo, vamos a ver cómo es la cosa aquí uy, aparecimos oh, mi cabeza ¿qué pasó? y allá está el viejito parece un monje un monje Shaolin ¿dónde estoy? bueno, parece que ese monjecito tendrá la respuesta uy, es que chévere como vibra cuando él salta tiene muy buena respuesta a los controles ¿saben? me gusta a ver, monje Shaolin disculpe, señor ¿sabe dónde estamos? oh, hijo mío no hay una verdadera respuesta a esa pregunta podríamos estar en todo lugar pero en ninguno también solo el tiempo decide así como tú, pequeño cordero nos dejo en las mismas ok, gracias a ver este pajarito wow a ver ay, nos podemos colgar ¿esto qué es? ¿estos botones qué? ¿esto es algo? tengo que reaccionar con eso y ahí hay agua, ¿no? es agua a ver más monjes disculpen, estoy un poco perdido oh, un alma perdida deambulando por nuestras praderas que busque un joven sin rumbo en estos lugares pero no se trata de dónde estés, hermano se trata de cuándo estás aquí y no lo estás recuerda que la idea del espacio es irrelevante para nuestra conciencia uff se metió bien filosófico el juego yo tengo que irme ay, hijo de puerca es un mundo alternativo porque si vieron que todo se puso oscuro uy, caemos en una telaraña ay, nos matamos uy, pero tremenda caída antes de verdad no se mató ah, eso dolió qué demonios le pasó a este lugar o sea, cambió bastante lo que ahorita teníamos y será que tengo que ir atrás este personaje tiene la opción de correr o ese es el ritmo básico que tiene a ver pues ya sabemos que acá no porque las piedras entonces sí tenemos que volver atrás está muy chévere el juego realmente está muy atractivo me gusta mucho el diseño pixel wow cómo va cambiando de nuevo a ver este otro monje señor ¿sabe qué fue lo que pasó recién? todo pequeño aventurero todo sucedió y sucederá en algún momento cada día cada instante todo cambia y seguirá cambiando ¿o no? ya no sabemos ni qué hacer nadie nos da una respuesta a lo que queremos ah, esto es como un ascensor a ver ah, mira que podemos reaccionar con algunas cosas ah, y se fue me dejó solo bueno, vamos a ver qué pasa acá otra vez es tan extraño todavía estoy en el mismo lugar sí por eso el juego habla de los multiversos es el mismo lugar pero en otra dimensión en otro universo otra 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 alternativa a este mundo que él acaba de conocer ahí se volvió a mejorar bueno, vamos a ver qué pasa cuando pasemos de acá tan bonito me gusta me gusta todo han pensado en todo el sonido de los pasos los saltos la interacción con el entorno todo todo se ha pensado muy bien en el juego y realmente se nota que está muy bonito muy bien trabajado uy se encendió todo Run Forest pero qué ay Dios mío de verdad me da miedo como que hay que correr o es mi impresión ah, otra vez otro viaje quién sabe para dónde nos van a llevar me vibra el control tremendo ah, el ahí estás ah, qué gran entrada ok, chico hora de irse yo creo que está esperando como en el sombrerero loco, ¿no? uh, qué vamos, chico no tengo todo el día ya me causaste suficientes problemas y todo este lío no se arreglará solo ¿qué? ¿de qué hablas? de tu maldita simulación por supuesto está arruinando todo mi trabajo y como diablo se supone que localicé el problema si sigues moviéndote por todas partes ¿sabes lo difícil que es buscar a alguien en todo el multiverso? espera ¿multiverso? ¿quién eres? ah, lo siento siempre olvido de presentarme mi nombre es Everett renombrado físico del universo cero no es exactamente un placer ¿universo? ¿otro universo? no eres precisamente rápido, ¿cierto? ejem escucha, chico tengo que arreglar todo este lío y necesito que cooperes para eso ¿recuerdas dónde apareciste cuando llegaste aquí? ¡chico! le pegó un golpe un... eh... por allá creo creo te imaginaba un poco más útil muchacho pero bueno algo es algo te esperaré por allá por allá ¿dónde? o sea ¿nos toca devolvernos o qué? ¿qué? acaba de pasar no, no es por acá ¿o sí? o sea nos toca devolvernos de verdad por donde veníamos ¿cierto? porque no lo veo a él ah, se escuchan los pasitos ya que tenemos que subir ¿sí? a ver ah, sí aquí está llegas tarde ¿para qué? para detener tu simulación obviamente ¿acaso escuchaste algo de lo que te dije? ¿aquí apareciste? eh... no fue más allá arriba de aquí ¿y qué estamos esperando? primero tenemos que llegar hasta allí listo, vamos o sea tenemos que volver ¿y cómo llegamos? ¿esta casa? ¿esta esta cosa? ah, está esta cosa bloqueando el paso ¿qué? ¿esa cosa? ¿tun? ok podemos alternar entre mundos ahí está continuamos ¿qué? ¿dónde? ¿cómo? ¿qué fue lo que hiciste? nos llevé a otro universo ¿qué más podría hacer? ¿estamos en otro universo? esto va a ser un largo día seguro muy bien chico tú nos metiste en todo esto así que te dejo a ti el resto del trabajo solo avisa cuando quieras volver al otro universo y yo te llevaré a él pero lo demás es cosa tuya fácil ¿verdad? no puedo creerlo ok me adelantaré mientras no me hagas esperar demasiado ok nos va a esperar a donde empezamos ok listo se está tomando una taza de café tiene severos pobres y no nos lleva hasta allá ¿cómo puede estar pasando esto? ¿realmente estoy en otro mundo? finalmente se logró de tomar su cometido ¿no? debo hablar con él necesito saber más ok dice que presione RT para alternar entre universos ah miren qué chévere listo eso me parece muy divertido por ejemplo aquí hay un monje con este yo nunca pude hablar Haze el eterno sin importar la catástrofe aún en el peor de los tiempos él se mantuvo siempre intacto en todo tiempo en todo lugar siempre estuvo presente él siempre lo estará así dice la leyenda pues aquí no sí también lo está tampoco es que esté tan destruido ¿no? sé que donde hay calaveras es porque hay un un ser humano ahí o bueno algún ser vivo ahí que se murió ¿y aquí cómo es que es? ah no tengo que pasar por encima de esto que no hay forma aquí me toca subir la cuerda y saltar uy hijo de madre no me toca subirla bien al borde ¿o qué? no ah no ya sé que hay que hacer ah no saltar y activarla uy tremendas mecánicas lo chévere es que uno puede cambiar de universo incluso en el aire o sea no es algo como que uno tenga que uy qué chévere creo que aquí yo ya no necesito tanto moverme por esta caja ¿no? a ver qué me dice ah veo que eres bastante bávila empujando cajas pequeñas uno suele ver a mucha gente tratando de mover cajas de un lado a otro pero no a todos se les da muy bien naturalmente es un talento muy útil úsalo bien pero aquí cómo es ah ok miren ay escucha queda atrapado qué interesante saber eso se puede quedar como atrapado uno entre bueno entonces vamos a saltar y agarrarnos de la cuerda era lo lógico y aquí qué listo bueno lo estamos logrando está muy interesante la mecánica del juego y no están tan complicadas son muy por el momento son muy sencillas por el momento solo estamos alternando entre universos y no hay más mecánica alguna por lo menos no en cuanto a a que tengamos que bueno usar alguna habilidad más o algo así pues posiblemente más adelante sí pero no más con este viejito si hablamos oh creo no haberte avisado que nuestro ascensor tiene algunas fallas joven a veces le gusta subir o bajar cuando aun cuando nadie lo está usando muy curioso pero nadie de aquí sabe cómo arreglarlo así que tan solo decidimos acostumbrarnos ajá como quien dice pues el devenir no lo que venga es aceptamos el destino no y el destino es está representado por ese ascensor a ver y este ya hablamos con él te gustan las flores joven viajero estas son muy especiales son capaces de sobrevivir incluso en estos lugares remotos algunos dicen algunos dicen que seguirán creciendo incluso en el fin de los tiempos jojo aquí que va voy hacia allá ay dios mío si tengo que pasar hacia allá obviamente me gusta el paisaje bonito esta caja no la puedo pasar pero tampoco puedo saltar esa cuerda como hago pero es que eso está muy alto ah ya sé ya sé como es la cosa hay que empujarla cierto pero da igual porque como voy a subir o sea como se supone que yo suba tendría que hacerlo por aquí pero da igual porque allá la cuerda queda súper lejos realmente aquí no sé cómo cómo hacer cómo sería el proceso o sea porque así coja impulso no creo no la verdad y estoy dudando de cómo debería hacer esa esa parte de la esta a ver y si me devuelvo y activo el ascensor porque yo sé que esa telaraña fue donde yo me caí pero es que me da cosa el ascensor dice que ahí sube a veces sube a veces baja no no yo sé que el camino está allá pero el problema es saber cómo cómo hacer que funcione ah ya Ya, 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 ya sé cómo. Salto de esta caja a la que está completa. Y de esa caja salto a las cuerdas. ¡Uy! Tremendo puzzle. Muy bueno, muy bueno. Realmente muy bueno, muy bueno. Muy bien pensado. ¿Y aquí qué? Bueno, creo que aquí sí no puedo usar nada de eso. Bueno, vamos a ver al mago ese. Perdón, al físico. Everett. ¿Y aquí qué? Tengo que buscar una forma de subir, ¿no? Asumo que tengo que empujar esto. ¿Y después subir esto? ¿O cómo? ¿Cómo hago ahí? Oye, esto sí está complicado. A ver, ¿cómo haría ahí? No, pero ahí no sé cómo hacer. Me preocupa. No sé cómo hacer ahí. A ver, ¿cómo podríamos hacer ahí? Es que no sé cómo hacer realmente. Es que no sé ahí cómo hacer. Ah, no. No hay que dejarla tan lejos Hay que dejarla como Ahí O sea, no totalmente pegada Para que nuestro muñeco Se alcance a colgar adecuadamente A ver Esa era la idea Esa era la idea ¿Y este bujito qué? Oiga, están muy chéveres los puzzles De verdad Están muy chéveres, muy divertidos Aquí es donde me cayó originalmente, ¿no? Vamos, vamos bien, vamos bien Creo que ya llegamos Sí, por aquí Por aquí Ya recuerdo todo este caminito Que nos recorrimos Aquí está Everett A ver qué nos dice el Everett ¡Ey! Chico, eso tomó una eternidad Los viejos como yo No tenemos tanto tiempo Para desperdiciar, ¿sabes? Pero bueno Ya estás aquí ¿Este es el lugar Donde apareciste? Sí, aquí mismo Perfecto Ya podemos irnos Volvemos a nuestro cuarto Lindo desorden Espera ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? Arreglar lo que causaste Naturalmente ¿Ese es tu computador? Sí Lo va a destruir ¡Ay, Dios mío! Por fin ¡Qué dem... Tenía trabajo serio ahí! Ja Y vaya trabajo, maldición Nada menos que simular universos por ti mismo No sé exactamente qué pasó, chico Pero eso que creaste Me estaba causando un montón de problemas De repente no podía viajar A través de universos correctamente Y todo parecía indicar Que era tu culpa No puedo dejarte Continuar con tu trabajo Si eso significa Que no puedo hacer el mío ¿No lo crees? Muy bien Entonces supongo Que no tengo más que hacer aquí Evita meterte en más problemas ¿Está bien? Espera Everett ¿Cierto? ¿Puedo... ¿Puedo ir contigo? Ja Tienes que estar bromeando Hablo en serio ¿Cuál es el punto de simular otro mundo Si puedo ir a ellos yo mismo? Tú viajas a través de universos No sé cómo lo haces Pero es más increíble Que lo que sea Que pueda lograr aquí Imagina todo lo que podría haber contigo Oh ¿Eso iba en serio? Muchachos No sabes lo que te estás metiendo El universo El multiverso No es lugar para un niño como tú Es oscuro Peligroso Y simplemente no tengo tiempo Para ser de niñero Mientras trabajo Aún así Por favor Seré de ayuda Incluso podría trabajar como asistente Si necesitas uno ¿Asistente? Bueno No puedo negar Que llevo necesitando uno Desde hace un tiempo Eh... Supongo que debo darte Algo de crédito Después de todo De alguna forma Te la ingeniaste Para joder mi trabajo Y eso lo respeto Daré lo mejor Lo prometo Supongo que no tengo mucho que perder Ciertamente podría hacerme de ayuda Con algunas cosas Ok chico Te haré una oportunidad Pero habrá que partir de inmediato ¿De verdad? Genial No te repetirás Evere Lo juro Ja Claro que no Siempre y cuando no mueras En el proceso ¿Qué? ¡Vámonos! Ni siquiera lo dejo analizar Por fin Maldición El gato todo cansado ¿Dan? Dime ¿Quiénes son ellos? Maldición Universo equivocado Otra vez Suficiente Bill Volveré a casa De mis padres Capítulo 1 Inestable Bueno Pensé que El juego Solo iba hasta el prólogo Pero Parece que nos van a dejar jugar Otro pedacito del juego Creo que Debería ser más cuidoso Chico Esa caída Podría haberte matado ¡Tan bojo! ¡Wow! ¿Dónde estamos? Alpha Orionis Este es un universo Que investiga por el momento Que investigo por el momento Últimamente he estado Captando extrañas señales De una isla localizada En algún lugar De este universo Y algunas fuentes Indican que aquello Podría ser exactamente Lo que busco Pero está lejos Muy lejos Necesitaremos un medio De transporte Si queremos alcanzarlo ¿Una isla? Transporte ¿Eso significa que no puedes Simplemente teletransportarte Hasta allá? Pues no Verás ¿Entonces cómo funciona? Solo aparece ¿Quién dice esto? Tienes poderes En alguno De que Está hablándole Haciendo sus preguntas ¿Qué? ¿Cómo lo haces? ¿Qué? 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 Chico Un golpe Más despacio ¿Vale? Ya tendremos tiempo Para preguntas Más tarde Lo importante Ahora mismo Es conseguir algo Que nos lleve Hasta esa isla Yo puedo encargarme De eso Y en cuanto a ti Sería un desperdicio No investigar esta zona Mientras ¿No lo crees? Entonces ¿Quieres que yo me encargue De explorar? Ey Parece que no eres tan lento Después de todo Si no me equivoco Debiese de Haber un poblado Llamado Mile Bill Al final De este bosque Tú recorre la zona Mientras yo consigo Un vehículo Y nos veremos allá Una vez que esté listo ¿Todo claro? Suena divertido ¿Aún podré viajar En tu universo Mientras estoy en eso? Por supuesto Es para que Para eso que estás aquí Después de todo Ah Y toma esto Algunas indicaciones En caso de que te pierdas De veré luego Solamente no causas Ningún problema Mientras no esté ¿Seguro? Esto es increíble Finalmente está pasando Pero no puedo desperdiciar Esta oportunidad Tendré que dar lo mejor de mí Si quiero mantenerme con él Ahora ¿Hacia dónde debería ir? Dice que con Y Dice Everett Ha sido reconocido Por mucho debido a sus talentos Y sus numerosas virtudes Su habilidad comunicativa No es una de ellas Y la flecha dice Que hacia allá Espere La flecha dice Hacia allá Pero ¿Y hacia allá qué hay? Nada ¿Y aquí qué? Ah parece que ¿Cómo es esto? ¡Ay! Ah puedo Y con esto Ah puedo saltar Entre árboles Eso me gusta Eh Más árboles ¿Qué indicaciones Están interesantes? Uy Uy Allá hay una cuerda Abajo ¿Sí ven? ¿Qué hay allá? Acá hay una indicación De algo Estimados viajeros Estimados viajeros Al comité de guardabosques No le importan Sus pertenencias abandonadas Todo objeto encontrado Será guardado Para nosotros Por fines de supervivencia Jódanse El guardabosques Una llave Una llave Qué bien Y nada más había acá Qué chévere Porque siempre hay que estar mirando Alternando entre universos Porque hay cosas que Que uno puede encontrar Y que de pronto Pueden ser más útiles Más adelante ¿No? Mire por ejemplo Para esta puerta Claro Incluso en la forma Otra También hubiera sido Necesaria la llave ¿Qué hago? ¿Bajo? Parece que abajo Hay una llavecita Ah Pero No es como que Se abra tan fácil esto O se puede empujar A ver No ¿Cómo se llega allá? Y hay una Una palanquita también ¿Esto lo puedo pasar? Ah Y acá también hay Es que Para eso Eso se abre con eso Pero estamos graves En esa parte Porque no sé cómo ¿Cómo qué? ¿Cómo lograr eso? Uy ¿Qué pasó ahí? Ah Ya Bueno Acá hay una llave Con esa Ya puedo abrir Una de las puertas ¿Cierto? Uno de los caminos ¿Qué sería esto? Listo Pero la otra roca Si no sé cómo Cómo abrirla No supe No supe Cómo O si más tarde Tendré que volver Ay sí Ah Ah, miren. Acá hay otro camino. ¡Ay, jupucha! ¡Tan chévere! Espere. Ah, ok. Aquí muestra que hubo alguien acá. Y hay un pico. ¿Podría agarrarlo? ¿Ese pico? No, no me deja. Pensé que con ese pico podría romperla. ¡Ay, jupucha! ¿Qué hago? ¿Acá hay alguien? Pero aquí hay... ¡El mismo muchacho está muerto! ¿Sí ven? Mi abuela solía decir que la paciencia trae frutos y ella siempre tenía la razón. Así que sí, simplemente esperará que los peces aparezcan por aquí. ¿Qué te parece? ¡Ay, joven! Si usted supiera lo que le va a pasar. Ah, yo creo que esto es para dar la vuelta y aparecer en el lugar que queremos aparecer. Mírenlo, claro. Ahí está. Y la llave. Ahora sí ya podemos ir a abrir al otro lado. Muy interesante. Muy interesante. Algo va a pasar aquí porque este árbol no estaba así. Este árbol no estaba así ahorita. Espera, ¿qué? Este árbol no estaba así. Ay, se están cruzando las... ¿Qué? Las versiones de diferentes universos. ¿Está roto? O sea, que vamos a encontrar de vez en cuando como cosas que están rotas, o sea, alternadas entre el universo y posiblemente también van a ser parte de los pozos. Uy, qué chévere. ¿Y aquí qué? Atento. Estudios dicen que las caídas desde grandes alturas pueden ser malas para la salud. El comité de guardabosques te recuerda siempre asegurarte de que haya suelo visible debajo tuyo antes de saltar a algún lado. Ve con cuidado. O sea que sí hay ciertas alturas a las que tengo que tener mucho cuidado. y de las que sí debo ser muy consciente de... ¡Ay! O sea, de las que debo tener muchísimo cuidado y debo ser consciente de que puedo meterme en problemas si no hago el debido proceso. Ah, pero acá me pide una llave. Dice lo que me decían que no hiciera. Matarme. Y perdón por el estorno. No, no quiero... Ah, así puedo hacerlo más fácil. ¡Ay! ¡No! Me volví a matar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Ahora sí. Listo, listo. Vamos bien. Ah, como que llegamos al pueblo. Ah, podemos entrar a los lugares, miren. Hay una llave allá. Uf, es por esto que no me gustan las citas fuera de casa. Estoy incómoda. Este sitio es un asco y llevo más de media hora esperando mi café. Pero este veje historio no tuvo ningún problema en conseguir el suyo, ¿verdad? Sigue mi consejo, chico. Quédate en casa cuando puedas. ¿Ella es la que me dice esto? Ah, no es maravilloso este lugar. Cómodo, alegre y lleno de naturaleza a su alrededor. Aunque sí llevo un buen rato esperando por mi café. ¿Quizá pasó algo? Ah, miren a este men. Everett. Hey, chico, ¿cómo va todo? Creí que buscarías un vehículo mientras exploraba el lugar. Eso hago. Ese amable emisor no me está dando información útil sobre dónde buscar. debes pagar por ese café. Ja, ja, qué agradable sujeto. Y bueno, ¿has visto algo interesante por aquí? Sí, vi un árbol realísimo alternado entre distintas apariencias y... Ah, sí, un ubicuo. Ubicuo, ¿qué es eso? Nada importante. Objetos atrapados entre dos universos, básicamente. Wow, ¿y por qué? Porque el multiverso es caótico, ¿vale? No le des muchas vueltas, chico. No vale la pena. Probablemente veamos unos cuantos más en nuestro camino, de cualquier forma. Vale, ahora escucha. Aparentemente hay un bar en Myrille donde podrías obtener algo de ayuda. Tú sigue con lo tuyo y nos veremos por allá más tarde, ¿entendido? Claro, bien. Me voy entonces. Te dejaré pagar el café esta vez. ¿Qué? Jeje. Nos toca pagar el café. Ese alto lunático ni siquiera pidió ese café. Tan solo entró a la cocina y se lo sirvió el mismo. Podría echarlo a patadas de aquí, pero la verdad es que es el mejor cliente que he tenido en este tiempo. No preguntes por qué. Y este que está como en una tablet, ¿qué? Uy, están todos muertos. Día 4. El gordo no ha vuelto aún y ya se nos acabó toda la comida que quedaba. A este ritmo dudo que recibamos cualquier tipo de ayuda. Día 9. La tormenta no ha parado en todo este tiempo. A Mary ya le está afectando el clima. Está muy enferma. Día 3. Eso es lo que amos Chris y yo. No confío en ella. Maldición. Su mirada se ve cada vez peor. Me está poniendo nervioso. He empezado a tener alucinaciones y parece que ella también juraría que sus ojos se pusieron amarillos por un momento. ¿Era ella o yo? Yo no quería. Lo prometo, lo prometo. O sea, la mató. ¿Y qué es eso? Ah, ¿puedo recolectar esos diarios? Estos eran los que estaban ahorita sentados. Ahí. Todos ellos. Listo, conseguí la llave. La llave sirve para arriba, ¿no? Ah, era eso. Nos toca devolvernos. Aquí ya no hay nada que hacer. O sea, que ahora nos toca subir todo eso. Vamos, vamos. Listo. Ay, Dios mío. Ah, uno no se puede agarrar. Ok. No se puede uno agarrar de bordes así. Toca hacer... cambiar en tu universo. Muy bien. Así uno se mata. Así también cae... Así salta en tu universo. A ver. ¿Cómo es la cosa? Así. 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 Y así. Listo. Ahora sí podemos abrir esto. Y ir a Sumoke al bar que él dijo. ¿Qué pasó? Otro uicuo. Encontré otro. ¿Y este quién es? ¿Otro más? Oh, Dios. Esto no es bueno. Nada bueno. Yo creo que es suficiente por ahora, Nash. Quizá deberías volver para ver qué podemos hacer. ¿Suficiente? ¿Acaso no soy lo suficientemente apto como para continuar con el trabajo? ¿Es eso? ¿Qué? He estado toda la semana investigando este lugar y ahora de la nada tengo que volver otra vez. Si quieres, me despidan tan solo y me lo... Lais. Seguro puedes hacer un mejor trabajo que yo, ¿verdad? Ey, Nash. Habla Leo. Jefe, relájate un segundo, por favor. Te necesitamos aquí para que podamos discutir la situación con calma. ¿Podrías ayudarnos con eso? ¿Me necesitan? Iré inmediato, jefe. No se preocupe. Gracias, Nash. Te esperaremos aquí. Clic. Me necesitan. G. Lais. Jamás podría hacer un trabajo como el mío después de todo. Vaya que hablan fuerte. ¿Y esto qué? Ah, solo tengo que encajar acá, ¿no? Creo. Ah, bueno. En este universo no cambia tanto, pero en este sí. ¿Aquí había algo? No. Listo. A ver. Myville. 0,7 millas, 1.2 kilómetros, 4.3 puzzles. Pero acá hay una cuerdita. ¿Qué hay acá abajo? Ah, pues es lo mismo, ¿no? Es el... Me hubiera conducido al mismo camino, ¿no? Ah, fue pucha. Esperen, esperen. ¿Y ahí cómo hago? Pero si la meto totalmente no podría. ¿Cómo me subo ahí? Uy, ¿a qué está difícil este puzzle? ¿Cómo debería resolverlo? Ah, bruto. No. ¿Ahí cómo sería? No, no tiene sentido. No, no tiene sentido esto. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Acá, ¿qué debo hacer? ¡Ahí! ¡Ahí! Debería ser ahí ¿Cómo debería llevar esto hasta otro lado? No entiendo ¿Por qué no tendría sentido saltar allá? Ah, ya sé que podría hacer Creo que voy a ponerlo en la mitad Para que salte mi personaje Sí, creo que debe ser así Ah, no, sí, sí Sí lo veo viable, sí lo veo viable A ver Uy, no, esperen No, no, parece que no No, no, no me va a funcionar ese truco Ay, sí, sí funcionó, sí funcionó, sí funcionó Uy, allá hay otra ¿Cómo llegar a ella? Agüepuerca Así que Gracias por ver el video. Esta está más fácil, ¿no? Sí, esta estuvo mucho más fácil, ¿no? Pero está muy interesante esto de los ubicuos porque hay que jugar mucho. Maldición, estúpida puerta. ¿No ves que tengo prisa? Ábrete ahora mismo, te digo. Ah, está bien, tú ganas. Puedo simplemente buscar otras rutas sin puertas estúpidas, por si no lo sabías. ¿Qué opinas de eso, ah? Ah, no tengo tiempo para esto, mi jefe me espera. Adelante. ¿Se teletransportó? No creo que se encuentre bien. ¿Y aquí qué? Ah, súper fácil. Esta está más fácil. Le hacemos flotar la caja en la zona donde está la cuerda y ya. ¿Listo? Pa, súper fácil. Ah, hueviz, ¿y aquí qué? Ah, no, sí, fácil. Ah, y hay que traer esta caja de nuevo para acá. Ah, qué chévere. A ver, hay que llevar ahora la caja ya. Que flote, subirme y pues por supuesto saltar. Eso. Y abrimos la puerta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? My way. Ya casi, dice. Ya casi. Esperen, 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 que allá hay una cuerda. Allá hay una cuerda. Uy, juepucha. ¿De aquí qué? Es acá al otro lado de la puerta. Bueno. Pero, ¿será que algo pasará si yo me salto toda esa parte? Ay, juepucha. Allá hay algo. Ay, es necesitada. Aire. Necesita aire. A ver, esta caja la tenemos que mover hacia acá para que flote. Ay, me aplastó. Uy, se escuchó hasta horrible y todo el crujir. Ah, pero ya, ya quedó. Listo. Listo, muy bien. ¿Y aquí la puedo empujar? Ay, me voy a morir. Ngay, me voy a morir. Oye, mi me wrap. Listo Vamos bien Y aquí qué Porque aquí él se va a desacaer No, y ahí qué Se volvió a caer entonces ¿Dónde es mejor llevarla? Ah, pero ahora ya podemos Teletransportarla a este otro lado Uy, es que tremenda Vuelta a quequear con esta caja Uy, tremendo Por fin Por la llave Qué bien, o sea Uy, pero tremendo nivel Y ahora sí Con esta misma Puedo abrir la llave Que cruza para el otro lado Y ya Allá hay un perrito Pero no sé cómo Pero qué Ahora tengo que subir por acá Ah, pues para poder subir al otro lado Ahora sí Empujo la caja Y la hago caer Y la hago caer, ¿no? Ya la puedo hacer pasar Por el Por la puerta Ese perrito Allá esperando A ver Claro Ah, el perrito Salió corriendo No corras, perrito Mireweal Llegué a Mireweal ¿Dónde está el perrito? Saludos, viajero Bienvenido a Mireweal Si vienes del bosque ¿Hay alguna posibilidad De que hayas visto a mi hijo por ahí? Se fue hace un par de días Para ir a pescar Uy, ya sabemos quién es Pero todos sabemos Que no hay peces en ese bosque Digo, como Siquiera va a comer Si no hay nada que pescar Jaja A ver, el perrito Yo quiero Como saludar al perro Bueno, esta casa No se puede entrar Aquí hay otro niño Eh, tu batido Te había visto por aquí antes Pues nada La verdad No te has perdido de mucho Debo decirte, chico Este lugar puede ser Increíblemente aburrido a veces Casi todas las veces Bueno Este debe ser el lugar Cerrado por reparaciones Y bajo presupuesto A ver la viejita Hola querido ¿Por qué no te sientas Un momento para acompañar A una simpática anciana? Podría contarte la historia De cómo conocí a mi difunto marido Justo aquí Bajo este mismo árbol Ah, qué linda historia aquella Uy ¿Qué son zombies? Si sangre quieren Sangre tendrán Montones de basura ¿Quién es ese de allá arriba? Nunca me atraparán viva Sucios hijos de puta ¿Pero quién es esa? Ah, es la viejita Es la misma viejita Pero en otro universo Esto va a crack Herb Harbour en crisis Las desapariciones En los suburbios De la ciudad continúan Que son esas extrañas figuras Que reportan Su población Tras el primer mes Desde el éxito Del proyecto Conexión Daniel B. Nos Cuenta su perspectiva Página 8 ¿Qué personaje de Magical Star Tsuki eres según tu signo? Página 10 Ah, es un periódico ¿Qué chistos da la viejita? No me hagan arrancarle Las piezas Que eran esas ratas Sanguinarias Este debe ser el bar Lo logramos Fondo 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 Ah, ahí tienen Bastardos Oiga, ese físico No hace en verdad nada ¿No? ¿No? Uy Largo de aquí ahora Ah, me está Me está apuntando a mí Vete si no quieres terminar Como los demás ¿De verdad me tengo que ir? Que te largues Te digo ¿Me va a matar? ¿Será que? Vamos a esperar A ver si me mata Sal de aquí O disparo Ay, si me mató Uy, me volvieron al Qué loco Tremendo O sea que si Hay ciertas en las que Si se puede interactuar Con los elementos Del otro universo Bueno, eso es bueno Saberlo, ¿no? Listo Bueno Fondo 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 Ah, ya Ya pasó Lo de fondo Fondo Bueno, vamos a ver Everett Eh, hola chico Al fin llegas Justo estábamos Hablando de ti ¿Estás ebrio? Ja, solo bebía soda No te preocupes Podría estar durmiendo Y estos idiotas Celebrarían de todas formas Tan solo quieren Una excusa Para gritar un rato Eso Pero bueno Ahora que estás aquí Quiero que conozcas A mi nuevo amigo Ulfredic El sanguinario Puedes llamarlo Fred ¿Qué tal? Hola Verás, muchachos Resulta que nuestro amigo Fred Cuenta con una camioneta En buen estado Estacionada en las afueras De este pueblo Una camioneta Que bien podría hacernos De gran ayuda Para nuestro viaje ¿De veras? ¿Y podremos usarla? Sangre Sí, sí, Fred Tranquilo Ya llegaré a esta parte Pues sí, chico Fred piensa quedarse Por aquí un buen tiempo Y por lo mismo Está dispuesto a prestárnosla Aunque con una pequeña condición Claro ¿Y cuál es esa? Pues debes Debes ganarle En una pelea ¿Qué? No me mires a mí No fue idea mía Fred es autor intelectual Sí, amigo Lo que tú digas Everett ¿Esto es en serio? Tranquilo Por supuesto que no estoy De acuerdo con la idea No quiero arriesgarme A perder este vehículo Tengo un plan ¿De verdad? Escucha Vi el cadáver de este Mendes cerca de aquí En otro universo A menos que su camioneta Se abra sola Imagino que las llaves Estarán junto con él En el mismo lugar ¿Entiendes a lo que voy? ¿Quieres que saque las llaves De la camioneta De su cadáver? Everett Eso es terrible Bueno, perdón Señor moralista Si prefieres pelear Con Pedro Picapiera Con tal de quedarte Con la conciencia limpia No te lo impediré Está bien Lo haré ¡Ja! Ese es el espíritu Muchacho Yo me quedaré charlando Con él mientras tanto Solo para estar seguros Avísame cuando hayas Conseguido las llaves ¿Vale? Claro ¿Y qué? ¿Dónde son las llaves? Pero aquí no están Las llaves de él Bueno Me voy a ir Porque aquí no están Las llaves de él Dice que más adelante ¿Dónde? Ajá O definitivamente Dice que el cadáver De él está más adelante Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Aquí está Lo siento señor Pero necesito quedarme Con sus llaves Ay, algo pasó ¿Ahora dónde estarán? Ay, hay alguien Mirándome Se dio cuenta De mí El peli azul Las encontré Mejor vuelvo pronto Con Everest El olor del cadáver Me está dando náuseas Pero aquí hay más gente Miren G ¿Quién hubiera dicho Que empujar dos cajas A la vez Resultaría completamente imposible? Pues bueno chico Parece que estaremos aquí Un buen rato Viendo cómo solucionar este lío Un poco arbitrario ¿No crees? Totalmente Ay, el perro todo miedosito Ah Si yo me le acerco Él me Él me gruñe Listo Vamos a volver Con las llaves Qué risa Sacarle las llaves A un cadáver Listo Tengo las llaves Ja Buen trabajo muchacho Iré a buscar la camioneta Mientras Espérame en la salida del pueblo ¿Vale? Vale Perfecto Entonces te veo luego ¿Y qué? Everett ¿Qué? ¿Qué ahora debo hacer? ¿Y esta gente que entró? ¿Qué? Eh chico La salida del pueblo Ya está libre Tomó bastante trabajo Pero por fin pudimos Deshacernos de esas malditas cajas ¿Cómo va la cuenta ahora? Bloqueos arbitrarios 14 Comité de guardabosques 2 ¿Qué? ¿Tan raro? A ver ¿Para dónde entonces hay que ir? Algo va a pasar Everett dijo que esperara aquí ¿Dónde estará? Eh ¿Quiénes son? ¡Ah! ¡Uy! Lo agarraron con algo Lo dejaron inconsciente Ah, fue el loco peliazul ¡Ja ja! Lo tengo ¿Un niño? ¿Estás seguro? Lo vi en otro universo jefe Lo prometo ¿Quién sabe que puede estar tramando? No lo sé Nash Se ve inofensivo Y ciertamente tenemos cosas más importantes ¿Qué hacer ahora? Lice Sí, sí señora Leo ¿Cuál es la situación de Barres? Eh, no lo sé Sigue sin contestar las llamadas ¡Aj! Ese bastardo Pues bien Parece que habrá que ir a buscarlo Nash Sí jefe Te creeré por ahora Averigua lo que puedas sobre ese chico ¿Vale? Pero no seas muy bruto con él Por favor Es solo un niño No la defraudaré jefe Bien Andando entonces Lice Tú me acompañarás Gracias señora Pero paren con la formalidad De su ustedes dos Maldita sea Me gusta que tiene cierto estilo Como anime A pesar de ser pixelar Y todo Como si fuera un estilo anime Ey Yo sé lo que tramas Como que él sabe Eres tú quien está causando Todo este lío ¿Verdad? Los ubicuos Las interferencias Cada vez aparecen más frecuentemente Pero tú ya lo sabías ¿No? Moviéndote entre universos Como si no fuese nada ¿Qué? ¡Ah! Me dio una patada ¿Crees que esto es un chiste? El multiverso se destabiliza Y es gracias a ti Y lo peor de todo Es que mi jefe Cada día solo se preocupa más Y más Y esa inútil del ice No es capaz de hacer nada Oh Pero yo sí Yo sé qué hacer con bastardos De tu calaña Te eliminaré aquí Y ahora Acabaré con esta amenaza Y lo salvaré a todos Prepárate villano Porque lo peor está por comenzar Oh ¡Qué tremendo! Lo atropelló ¡Ah, joder! ¿Y veré? ¡Eh, chico! ¿Cómo va todo? ¡Lo mataste! ¡Ja! Así que así me agradecerás Haber salvado tu vida Pues de nada, jovencito Además, ¿realmente crees Que podría haberlo matado? Mira, se hasta sigue moviendo así ¡Oh, mierda! Se está moviendo ¡Rápido, subí al auto! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, otro, el otro! Perdón No soy muy bueno conduciendo Está bien, Dios ¡Qué dramático! Jefe Él ha vuelto Hablarán de Everett, ¿cierto? ¿De tu universo? Eso parece Al menos eso explicaría Por qué no ha aparecido él a nada Aunque él jamás lo había visto Antes Así que no te sabría decir con certeza Parecía peligroso ¡Ja, ja! Dudo que lo sea Tranquilo, no hay que preocuparse Mientras tengamos cuidado No te pasará nada No estoy de humor Para perder otro asistente De nuevo, la verdad ¿Cómo que otro? ¿De nuevo? Nos queda un largo camino Por delante, chico No vale la pena Preocuparse por esa hora Solo acabamos de empezar Y además Aún nos queda un multiverso entero Por explorar ¿Qué te parece? Sí, es verdad Muy buena musicalización Muy buena historia Para iniciar Muy atrapante La verdad Y con un toque de humor Muy interesante Gracias Everett ¿Eh? ¿Por qué? Por darme esta oportunidad Por eso Eh, no es nada Tú solo disfruta del viaje ¿Vale? Y tanto Pienso disfrutarlo al máximo Ah, sí Pero tú pagas la gasolina ¿Qué? What a lies in the multiverse Un juego de estudio Voyager Creado originalmente Por Vicente Aguiló Producido por Aaron Frenkel O desarrollado con Iwana Bee Publicado por Untold Tales Bien Veamos Una escena En un tren Perdidos en una ciudad Una especie de persecución Un universo tóxico Wow Qué mal rollo Ah, no Espera Parece que también pasaremos Por el casino ¿Y cuándo veremos todo eso? Pues Ni idea La verdad El resto son fotos de gatos De verdad ¿Puedo ver? No Pero bueno Parece que tendremos Algo de tiempo libre ¿Qué te parece Si vamos por algo de comer? Me parece bien Perfecto Ah, pero antes de que se me olvide Gracias por jugar ¿Qué dices? Ajá Nada, cosas mías muchachos Vámonos Rompió la cuarta pared ¿No? Próximamente Ok Recuerda que Aunque en verdad El juego ya salió ¿No? Pero este era El prólogo del juego La demo Prólogo Porque en verdad Nos dejó jugar Prólogo Y capítulo 1 De verdad Estoy impresionado Un juego chileno Muy bonito Muy bien trabajado Con un humor Muy interesante Esa aventura Puzzle Pero tiene Tiene muchas cositas Bonitas Que lo hacen Característico Precisamente como si fuera De un multiverso O sea Combinan muchos aspectos Y me parece De verdad Muy interesante Le meten hasta Como escenas muy oscuras ¿No? Porque Casi siempre En estos multiversos Que vemos alternos El mundo está destruido O sea Por ejemplo Ahorita Lo del mesero Del bar Apuntándonos Yo pensé Que no nos iba a matar Nos mató Entonces Eso Muchas gracias amigos De verdad Juego chileno Interesante Vale la pena jugarlo Vale la pena comprarlo Y eso es todo No olviden Darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye 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 bye